Viene Telemicro Internacional Yo, si ustedes no han cobrado, prepárense que no van a cobrar conmigo Ex presidente Mejía advierte no pagará deudas dejadas por acto al gobierno La apertura del mercado dominicano Gobierno de Estados Unidos levanta impedimento a exportar carne dominicana hacia su territorio Es un abuso, porque ellos no pueden estar saliendo gente de su casa Acusan policía de realizar redadas ilegales en Barrio Santo Domingo Este Policía acusa esposo e hija de la muerte de una profesora en Dajabón Es un problema de logística, es un problema de falta de recursos Sociedad de Psiquiatría define de preocupante cantidad de feminicidios y suicidios en el país Este dominicano confesó a la... Autoridades detienen en Santiago a hombre acusado de matar a Haitiana Tribunal Constitucional conoce recurso elevado por el partido de veteranos y civiles Y dirección de aduanas da paso para agilizar los procesos a retiros de mercancías Esta es la primera edición de Noticias Telemicro Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonías con Noticias Telemicro en este miércoles 21 de marzo Rafaelina Bisono y Sucia Quinovotro les informan Así es, mitad de semana, gracias por preferir informarse con nosotros en República Dominicana Y también en otras partes del mundo iniciamos de inmediato Hablemos de política y es que ante decenas de productores y suplidores del desayuno escolar El candidato presidencial del partido revolucionario dominicano Hipólito Mejía Dijo este miércoles que no pagará la deuda de más de 100 millones de pesos Que actualmente posee el gobierno con ese sector Nuestro compañero Pablo Luis Santana estuvo allí y nos presenta el informe Mejía insistió que aprendió del fenecido exmandatario Joaquín Balaguer La práctica de no pagarle deudas viejas contraídas con los renglones económicos del país El candidato presidencial PRDista pidió a los productores de harina Que reclamen ahora su dinero porque en un gobierno suyo no lo cobrarían con él No me pida nadie a mí que yo conociendo como está este hombre actuando Y repartiendo el país entero y haciendo contrato doloroso en todo el país Que yo me pongo a pagar la deuda vieja No dura un mes en el gobierno No, yo, si ustedes no han cobrado prepárense que no van a cobrar conmigo Cobren ahora, hagan huelga ahora Digo yo, yo no voy a pagar deuda vieja Asimismo Mejía se opuso a la implementación de nuevas técnicas y herramientas En la elaboración del PAN y otros productos Yo no creo que debe ser nada malo que se use leña para producir el pan Lo que hay que sembrar palos y palos de aroma y de muchísimas cosas que le den un sabor especial al pan El exmandatario rehusó una vez más referirse a las declaraciones emitidas en su contra Por Marino Vinicio Castillo quien lo acusó de enriquecerse con los recursos del Estado Lo que yo tenía que decir de esto lo dije ahí, lo demás es pura paja Hipólito Mejía habló al responder las inquietudes y presentar su plan de gobierno A la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa En el inicio del conversatorio de candidatos presidenciales con ese sector Para el próximo miércoles me toca el turno al aspirante del PLD Danilo Medina Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro Pasamos a otra información El ministro de Industria y Comercio anunció hoy el levantamiento de la sanción Que mantenía Estados Unidos a los productos cárnicos dominicanos Manuel García Arevalo explicó que por problemas fitosanitarios La nación norteamericana había puesto impedimento Para que la carne de origen dominicano y sus derivados penetraran a su territorio El funcionario ofreció la información durante su participación En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados Que conoce un proyecto de ley sobre la Cancillería Que contiene varios artículos que atañen a industria y comercio La apertura del mercado dominicano O sea, la apertura del mercado americano a las carnes dominicanas A los productos cárnicos Que por razones fitosanitarias Ya algunos años atrás Se había prohibido Suspendido El ingreso de los cárnicos dominicanos Al mercado de los Estados Unidos Y que afortunadamente Se han superado las razones que motivaron esa suspensión Por otro lado El ministro de Industria y Comercio Defendió el trabajo de la comisión Que tiene a su cargo la asignación de cuotas A los importadores dominicanos Cambiamos de tema Una mujer resultó herida En un supuesto intercambio de disparos Entre presuntos delincuentes Y agentes policiales En el barrio Simónico De Villaduarte Que hoy continúan Bajo la mira de los agentes Que temprano en la mañana Realizaron operativos En busca de un sujeto Definido como peligroso Cris Lady Durán Nos amplia Sí, yo vivo aquí Con un hijo mío Belita González De 58 años de edad Recibió el palazo En su pierna derecha Anoche Cuando salió a una fritura En la cercanía De su hija de casa A comprar algo para cenar Aunque Dijo que no tenía dinero Voy a buscar la cena Yo quería como que él me prestara Para yo comprar una cosa Fue como un cosa Así que Que brotó Y ahí se me bañó el vestido Esta es una víctima De las redadas Que hace la policía En barrios de la capital Donde en ocasiones Apresan a personas inocentes La madre de esos dos menores Que están ahí Entraron a mi casa No hallaron nada Porque la persona Que están buscando Se sube arriba de la mata Entonces se lo lleva Mira los tenis aquí de prueba Y el muchacho El señor que trabaja con él Vino a hablar por él Y hasta le echaron un boche Y lo empujaron Esos muchachos no saben de nada Esos muchachos son serios Ellos conocen Lo que ellos andan buscando Ellos lo conocen Es un abuso Porque ellos no pueden estar Salando gente de su casa Acotados en toallas Y en cuerdas Ellos entran Y rompen puertas Sin fiscal y sin nada La furia de estas personas Se debe al apresamiento De esos seis jóvenes Durante una redada policial En el referido sector Que comenzó En las primeras horas De este miércoles Despertando a todos los ciudadanos Yo salí pensando Que era un ladrón Y ven a toda esa gente Más ladrillas Con pintoras Con armas de fuego Yo para mi trabajo Yo estaba en el ayuntamiento ¿A qué hora tú entras? A las ocho y media ¿Y se han llevado Tres veces en tu edad? No ¿Tú has tenido problemas Con la policía? Tampoco A veces voy para la escuela Y ellos me llevan A cada rato No podía ir a la escuela Por ellos mismos A cada rato Con esos operativos En menos de 24 horas Los policías buscan A David Daniel Díaz Alias Dendén el ñato Hijo de un hombre Solo identificado Como alimento Y que supuestamente Tiene ese barrio En su sobra También los uniformados Persiguen a 23 personas más Por supuestamente Cometer varios hechos Delictivos Como robos Y atracos Estos seis jóvenes Que fueron apresados Y llevados al destacamento Serán investigados Para determinar Si han incurrido En algún hecho delictivo Y de no ser así Entonces serán despachados A sus casas Nuevamente En el transcurso De esta misma tarde Cris Lady Durán Noticias Telemicro Bien En un hecho Que ha consternado El municipio de Loma de Cabrera En la provincia de Dajabón La policía presó Y sometió a la justicia A un hombre Que mató a su esposa En su puesto contubernio Con una hija de ambos La víctima es La profesora Luz María Rodríguez Medina de López De 64 años Que murió De varios disparos Que le ocasionó Su esposo José Ramón López De 63 años Luego de que se enterara Que este violaba Desde hace 18 años A Gaudi López Rodríguez De 26 años Los investigadores Establecieron Que el señor José Ramón Actuó en complicidad Con su hija Gaudi López Rodríguez De 26 años Quien admitió Haber cooperado En el traslado Del cadáver De su madre A Río Y a limpiar La sangre Del lugar De la escena Del crimen Así como a esconder La vestimenta Ensangrentada El hecho Se registró El pasado domingo En la casa Número 17 Del sector Capotillo De Loma de Cabrera Donde residían Ambos Con la víctima Según informó Este miércoles La policía Pero su cadáver Fue encontrado En el río Arenoso De esa localidad Y en este tenor La sociedad Dominicana De psiquiatría Manifestó Preocupación Por el alto Número De feminicidios Y suicidios Que se registran En el país Y como nos cuenta Francis Zabala La entidad También atribuye A ambos géneros La culpabilidad Para que estos Hechos sucedan En lo que va de año Ya suman 54 Las muertes De mujeres A mano De sus parejas Mientras que Los suicidios Que suman 68 Se convierten En la primera Causa de muerte En la mujer En la edad Productiva Es un problema De logística Es un problema De falta De recursos Es un problema De falta De políticas Públicas De género En hacerlas eficaces Y eficientes No estamos pensando Que esto hay que Atallerizar Ni hacer simbocios Porque ya esto Está demasiado estudiado Es son aplicar Las acciones Ya que tienen Que hacerlas Que no lo están haciendo El presidente De la sociedad De psiquiatría Exhorta a los medios De comunicación Del país A no seguir Publicando Imágenes Desgarradoras De los cadáveres De las personas Que mueren En actos De violencia Sin embargo La población Entiende Que tanto Los hombres Como las mujeres Tienen iguales Responsabilidades En los hechos En los hechos A las autoridades A las autoridades Que pongan Que pongan Más precaución Y más empeño Con ese trabajo En cuanto a la mujer Se refiere La sociedad Dominicana De psiquiatría Pidió A las autoridades Judiciales Que abran Más hogares De protección Para las mujeres Que son maltratadas Y que se utilicen Psicólogos Y psiquiatras Dentro de las Ficalías Barriales Para establecer El perfil De los agresores Precisamente Sobre algo Relativo A los feminicidios La policía En labor conjunta Con el ministerio Público Apresó ayer Al nombrado Alejandro Abreu Abreu De 40 años Quien admitió Haber dado muerte A cuchilladas El domingo pasado A la haitiana Albania Dorisca De 45 años En el municipio De Jánico Abreu Abreu Dijo a los investigadores Que cometió El hecho Tras sostener Una discusión Con la haitiana Luego de que Esta les reclamara El pago Por sus servicios Sexuales Este dominicano Confesó A la fiscalía Y a la policía Que él Cometió El asesinato Porque Albania Dorisca Le reclamaba El pago De Algunas Actividades Sexuales El homicida Que será sometido Hoy a la justicia Reside en la comunidad De Jucalito De Jánico Donde fue apresado Seguimos con la mira De noticias Telemicro Puesta en el complejo Habitacional Para los médicos De la provincia De Pedernales Esta edificación Tiene más de 15 años Paralizada Pese a que se encuentra Avanzada En más de un 80% La planta física De seis apartamentos Fue diseñada Para otorgar Un techo A los galenos Que prestan servicios En la provincia Fronteriza Sin embargo Ha visto pasar Cuatro gobiernos Sin que haya sido Terminada Esta obra Si usted quiere Que Telemicro Coloque la mira A su sector Llámenos Al 809-686-8059 Y al 809-689-0555 Extensiones 6006 y 6016 Escríbanos a Prensa Telemicro Arroba Gmail Punto com Y síganos A YouTube Facebook Y Twitter Vamos a la pausa Cuando retornemos Presidenta Del Tribunal Constitucional Afirma Actuará Según lo establece La Constitución Entérese por qué Cuando retornemos